¿Qué es lo que ha hecho en el club? Son tres puntos que queremos ganar, pero no son tres puntos más importantes que el Día de la Algecira o el Día del Guadalcací. En definitiva, nosotros estamos metidos en una guerra, en una lucha diaria que es conseguir objetivos y evidentemente para conseguir los objetivos que tenemos en mente necesitamos ganar muchos partidos y entre ellos el del sábado. Las coletes son distintas, vosotros en Alza, ellos con problemas, temas del grado, temas de mucha baja que van a presentar, una semana ha sido dura para ellos también. ¿Un partido, el equipo hay algún favorito con estas circunstancias? Bueno, yo creo que las semanas son duras, más allá de las circunstancias que se van pasando en el camino, lo hacen más dura o más llevadera el resultado de la semana anterior. Por lo tanto, seguro que todas las vicisitudes o todas las dificultades que hayan podido tener después de haber ganado en Lebrija como ganaron son más llevaderas, al igual que a nosotros. El ser capaces de sacar el partido de adelante contra el expeleño nos ha hecho la semana más llevaderas, con más optimismo y tenemos las mismas, no sé si las mismas, no sé las que tienen ellos, pero que todos los equipos tenemos condicionantes que nos pueden restar a la hora de demostrar nuestra mejor versión. Pero bueno, eso sí, lo que te quiero decir es que para mí un punto importante de visión para la semana que viene es el resultado de la anterior. La semana pasada decidiste ir a un abono porque la movilidad estaba muy mal, esta semana me tenéis jugar ahí, ¿sí? Sí, vale, bueno, pero es que la gran diferencia es que nosotros ahí ya no podemos hacer nada, en los otros sí podíamos, ¿sabes? Es la gran diferencia, la obra de mañana. Es el partido que está bastante mal en el campo, en el canal o luego, pero bueno. Sí, bueno, yo creo que esto es una constante que tenemos nosotros, nosotros siempre queremos el terreno de juego en las mejores condiciones posibles porque entendemos que nuestro juego y nuestra idea de plasmar el juego en el campo necesitamos de un terreno bueno, pero tenemos que acostumbrarnos a cualquier circunstancia. De hecho, en esta categoría, pues las circunstancias son muy cambiantes. No es como categoría en primera división, en segunda división, donde más o menos todos los campos tienen las mismas condiciones, ¿no? Un poco más amplio, un poco menos amplio, pero en segunda y en tercera sí que cambian los escenarios con mucha frecuencia, ¿no? Y por lo tanto hay que ser capaz de crear una metamorfosis dentro del equipo y adaptarse a las circunstancias que haya que adaptarse, ¿no? Sin ir más lejos, el día de Borno en los últimos 20 minutos prácticamente ni se veía, ¿no? Pues todo ese tipo de circunstancias y de, pues bueno, tenemos que adaptarnos rápidamente. Y en el campo de la juventud va a pasar exactamente lo mismo. Nosotros tendremos una idea, pero sí vemos que a lo largo del partido, a lo largo del encuentro, esa idea no se puede llevar a cabo, pues tendremos que sacar otra. Bueno, pues la verdad que tiene muchas cosas. Lo que pasa es que yo lo que, el análisis del rival lo hago de los últimos dos o tres partidos, ¿vale? Y entonces ese cambio que han tenido en el banquillo han modificado ciertas cosas. Anteriormente no habían jugado con defensa de tres, el otro día empezaron con defensa de tres. Es decir, eso lo hace muy imprevisible. Realmente no tengo muy claro cómo sería. Tengo una idea de lo que puede pasar. Estoy hablando en cuanto a su sistema, su idea de juego y demás. Pero como no tengo claro quién va a ser, si va a ir un nuevo entrenador, si va a ir un nuevo entrenador. Cuando hay ciertas dudas en cuanto a lo que va a hacer el rival, mi estrategia, básicamente siempre lo hago, pero a veces menos, es centrarme mucho más en los míos, centrarme mucho más en nuestro juego. Intentar, evidentemente, tener en la cabeza yo ciertas soluciones por lo que pueda pasar, ¿no? Pero focalizar los entrenamientos en nuestro modelo de juego, que es lo que hemos hecho esta semana. Porque la información que tú le des a tu plantilla del rival tiene que ser exacta y concreta. No puedes andar dubitativo ni diciendo si pasa esto, si pasa esto, si pasa esto, porque llega un momento que lo mareas. Por lo tanto, esa es mi visión del rival. Yo, hasta que no tengo claro algo del rival, no lo trabajo con ello. A mí me da igual quién juegue de ellos, no es una cosa que me preocupe. Ya te digo, centro mucho, de todos modos yo soy así, centro mucho en lo que vamos a hacer con respecto a lo que nosotros estamos haciendo, con respecto a cómo vamos a jugar, con respecto a sacar nuestra mejor versión. Al rival le doy la importancia que tiene, pero siempre cuando tengo algo muy, muy, muy concreto. Y en este caso, bueno, yo supongo que si no juega Pedro Carrión jugará otro jugador y supongo que lo harán igual de bien. Yo lo que le pido a la gente que haga lo que les salga un poco del corazón. Porque yo lo que sí entiendo que son unas condiciones muy concretas. Esto no es una situación en donde la afición, bueno, es un partido más y tal. Yo creo que lo que debe de reinar el sentido común propio, me explico, hago lo que yo crea que tengo que hacer, no lo que me imponga nadie. Eso es lo que yo haría como aficionado. A partir de ahí, yo no necesito que mi afición se desplace para sentir su apoyo. Yo necesito que mi afición esté conmigo cuando estoy en casa, cuando juego ante mi público, cuando juego en Chapín, cuando vamos perdiendo 1-0 o 0-1 y no paran de animarnos. Yo no necesito un desplazamiento masivo en un momento concreto. Yo necesito el apoyo de mi afición en el día a día, en los mensajes cotidianos. Y eso nosotros lo tenemos. Por lo tanto, creo que te he respondido a la pregunta. Primero, que hagan lo que les apetezca. Y segundo, que para mí no es un síntoma de apoyo incondicional tenerse que desplazar, porque puede haber un apoyo incondicional y la persona que no puede ir al partido de fuera de casa. ¿Es todo disponible? No sé si Juan Gómez también ha entrenado con normalidad hoy. Sí, ha entrenado con normalidad. Lo que pasa es que el entrenamiento de hoy no ha sido de una exigencia excesiva. Por lo tanto, quiero ver cómo se levanta mañana, un poco las sensaciones que tiene, cómo le va esa pierna. Y ahí sí que tenemos un plan B en función de que no tenga un rendimiento al 100%. Lo que he dejado claro a Juan es que si decide, porque aquí yo me tengo que dejar guía un poco por las sensaciones que tiene el jugador. Si él decide qué estar para jugar, tiene que estar al 100%. Lo que no lo quiero es con duda, ni dubitativo, ni reservándose, ni a medio gas. Lo que sí tengo claro es que si él decide, sí, estoy bien, va a jugar, pero tiene que estar al 100%. Si no va a estar al 100%, tiene que dejarlo para que esté otro compañero, que sí esté al 100%. Me parece que va a ser un partido de batalla, de cómo está el campo y que sea un partido, entiendo que intenso, un partido de fortaleza física o de fajarse bien en el campo que de calidad, ¿no? Sí, pero yo, más que motivado por todos los condicionantes extradeportivos, yo creo que va a estar motivado por el campo. Yo creo que va a estar muy motivado por el campo. Si el campo está irregular y está pesado, evidentemente las condiciones de los aspectos técnicos y demás empiezan a bajar la influencia en el juego. Ese es uno de los factores que nosotros siempre buscamos, ¿no? Que el factor técnico del jugador sea decisivo. Por eso necesitamos chapi bien, por eso queremos jugar en campos buenos. Bueno, yo creo que sí, que si la juventud empieza a ser muy pesada y demás, el tema físico podría ser un condicionante. Pero a nivel de motivacional, creo que los dos equipos vamos a estar al 100%, igual que todos los partidos que me he encontrado. Es decir, yo no vi la más mínima dejadez en el expeleño, incluso cuando iban perdiendo 3-0. No creo que pase en ningún equipo en tercera división. Gracias por ver el video.